Queridos amigos, queridos fans, queridos seguidores de La Gata durante todos estos ocho meses, muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por preferirnos, muchas gracias por vernos cada tarde y por no despegarse ni un minuto de La Gata, se acaba la historia, una historia más, un esfuerzo más, pero bueno, muy agradecido de todo lo que pasó con esta historia, muy agradecido de haber trabajado con actores tan maravillosos, como Mike, como Laura, como el señor Posa, bueno todos, muchas gracias, espero que me acompañen en la siguiente historia, ya nos veremos pronto, por favor no se pierdan mis proyectos y muchas gracias por tanto cariño y tanto amor, los quiero muchísimo, cuídense mucho, nos vemos el domingo en el final, chao. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de estos meses, nosotros nos despedimos con una sonrisa y les agradecemos infinitamente su compañía y que nos hayan permitido entrar todas las tardes en sus transmisiones, ojalá que le hayan disfrutado tanto como nosotros y les mando un beso con todo mi cariño y nos seguiremos viendo, así que gracias por ser parte de La Gata.